¿Qué es la prevención y el tratamiento de este cáncer? Principalmente para crear conciencia en la prevención y en el tratamiento de este cáncer que realmente afecta a la población mundial. Lo importante, como son diferentes cánceres que podemos abarcar desde la piel, la consulta con el dermatólogo o cualquier mancha también en la piel, que también pueden traer carcinomas agresivos dentro de su cuello. Después, bien serias digestivas superior, el control con el odontólogo, con el otorrino también, si tiene alguna lesión o algún trastorno también en la voz. En el cáncer de tiroides, la relación, si tiene algún antecedente familiar, alguna antecedente de radiación o si tiene algún trastorno en la tiroides, consultar con su endocrinólogo y después todo el bulto o masa que aparezca en el cuello, siempre consultar a un especialista de cabeza y cuello porque cualquiera de estos bultos o masas puede tener relación o no con un cáncer, pero siempre hay que descartarlo. La mayoría de estos cánceres, su primer tratamiento es quirúrgico, si fue detectado en formas tempranas es ideal porque los tratamientos siempre son más efectivos y después tenemos todos los tratamientos de adjuvancia, o sea que complementan al tratamiento quirúrgico, que podrían ser quimioterapia en algunos casos, tenemos inmunoterapia, que son todos los nuevos tratamientos que van hacia el ADN y ARN, después tenemos todos los tratamientos con radioterapia, que también en la actualidad han mejorado muchísimo y son muy efectivos como complemento, y también tenemos los tratamientos, digamos, cuando el paciente no es quirúrgico, uno puede combinar estos tratamientos como primera opción. Con respecto a la cuarentena, tenemos que tener en cuenta que en estas épocas difíciles, de miedo de acceso a los sistemas de salud, el cáncer no espera, o sea no espera tiempos, cuando está, avanza, a veces es más lento, otros más rápido, pero lo importante es saber que el cáncer no espera, entonces cualquier síntoma, cualquier cambio que uno note, en cualquier sector, cambio oral, laringe, cambio de voz, manchas, bultos, lesiones en la piel, nódulos palpables, bueno, consultar sin miedo, porque se va a tratar con todo un circuito de seguridad, donde los médicos están preparados para el estudio y para el tratamiento aún en cuarentena, o sea que el cáncer si está, hay que detectarlo precozmente, ya sabemos que todo cáncer detectado en forma precoz, su evolución y su tratamiento siempre es mucho más favorable.